Hoy los guatemaltecos han tenido una fiesta tremenda en las afueras del Palacio de los Deportes, acá en Guatemala, en la zona 5 capitalina, precisamente allí donde se realizó la juramentación, en donde hay un monumento, en donde de verdad para los deportistas es increíble cómo es que todos salieron a celebrar, a festejar entre personal, público, muchas personas que estaban alrededor al enterarse de lo que había sucedido y lo que la televisión guatemalteca transmitió a través de Tele11, pues muchas personas salieron a celebrar en el Palacio de los Deportes por esa misma situación, la medalla de oro histórica conseguida de Adriana Ruano, una fiesta verdadera, una fiesta tremenda, la que se vivió allí en el Palacio de los Deportes de manera increíble, los cohetillos, por supuesto la algarabía y los gritos fue parte fundamental de la fiesta, de lo que todavía se sigue celebrando en muchos lugares de Guatemala y que muchos guatemaltecos la llevarán en su corazón.